Inventame, inventa que tú sabes inventar Cumpliste ahora porque te fue mal Tú te pusiste criminal Y ahora te va a tocar yo a inventar Inventa que tú sabes inventar Cumpliste ahora porque te fue mal Tú te pusiste criminal Y ahora te va a tocar yo a inventarme Cumpliste ahora porque te pusiste criminal Tú te pusiste criminal Tú sabes que es cristal que a la luz Tú te pusiste criminal